Ahí está, estamos acá en el panteón, acá, estamos en el panteón, de bueno que no estamos a medio panteón, imagínense que susto, y ya nos entró la noche, no se ve la luna, pero, no se ve la luna, pero si se ve que ya es de noche, por supuesto, y ahí está la gente trabajando, y yo, como siempre, y el mando, son creo como las seis y media, no sé ni a qué hora es, la verdad, pero ahí está la gente trabajando, no me acerco porque hay mucho polvo y no me quiero enfermar, por el polvillo, no me quiero arriesgar, así que ahí está Alejandra, el maestro Víctor, Manuel, y el otro chico, no sé cómo se llama, así que les digo que va a estar larga la jornada todavía.